del día. Vamos a charlar con el presidente nacional de Coparmex, con José Medina Mora, y es que en el marco de la nueva ley de vacaciones en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió que se contemple que los doce días de vacaciones para los trabajadores se dividan. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, dado que ya fue aprobada en el Senado el aumento de días de vacaciones de seis a doce, de una a dos semanas, consideramos importante, sobre todo para el caso de la micro y pequeña empresa, que esto se haga de manera gradual. Es algo que estamos dialogando con los diputados para que en esta revisión pueda pasar de seis a nueve días y luego de nueve a doce, y asimismo que no se tengan que tomar todos los días de vacaciones de manera continua. Esto le da flexibilidad al trabajador y le da flexibilidad también a las empresas. Es precisamente lo que estamos solicitando, sabiendo que efectivamente ya hay este avance de aprobación de los días de vacaciones en donde pues estábamos en una situación similar a Uganda con seis días de vacaciones al año. Esto nos acerca más a países como Colombia, Perú, todavía no no llegaríamos a ese nivel, pero sí nos parece que es importante el reconocer que como país, a pesar de que trabajamos veintitrés por ciento más horas que el promedio de los países de la OCDE, somos solo el treinta por ciento productivos. Entonces, sí tenemos que de alguna manera aumentar la productividad y parte de esto tiene que ver con el descanso. Hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas. Realmente lo que se requiere es trabajar y descansar y en ese sentido, pues ser puntuales para iniciar las jornadas de trabajo, pero también para terminarlas de tal manera que los trabajadores tengan la posibilidad de irse a su casa, de hacer ejercicio, de estar con su familia, con sus amigos y que en ese descanso sean al día siguiente más productivos. Por supuesto, José. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José, platícanos un poco sobre el diálogo que se están dando con los legisladores. ¿Qué posibilidades hay de que sean receptivos a esta petición, sobre todo tomando en cuenta que las pymes son la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país? Sí, Rogelio. Nos dice el Inegi que 95 por ciento de las unidades económicas son pequeñas empresas de uno a diez trabajadores y un cuatro por ciento adicional son pequeñas empresas de once a cincuenta, que decir que el noventa y nueve por ciento de las unidades económicas son micro pequeñas y es precisamente ahí donde afecta más el que se tenga que tomar los días de vacaciones de manera continua, porque para que la operación de la micro y pequeña empresa no se interrumpa, pues se requiere el que se pueda flexibilizar el cómo se tomen los días de vacaciones, que también los mismos trabajadores prefieren, de acuerdo con la sondeo que se ha levantado, el que no tengan que ser todas las vacaciones de manera continua, sino que puedan tomarse con más flexibilidad. Este es el diálogo que hemos tenido con los diputados, así lo tuvimos con los senadores, con los senadores ellos decidieron que se aprobara así, que más bien sea en la Cámara de Diputados los que pues decidan si se da la gradualidad y se da la flexibilidad también para tomar los días de vacaciones. Esperemos que en este diálogo pues haya escucha y haya este ajuste, precisamente las vacaciones, Rogelio. ¿Y cómo podría ser ese ajuste? O sea, ¿cómo podría mantenerse, digamos, la, digamos, el orden, que no se rompiera la, 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 cómo decirlo, que no fuera desequilibrada esta toma de los 12 días? ¿Cómo, cómo estarían pensando ustedes partir ese periodo nuevo de vacaciones para los trabajadores? ¿Seis días primero, seis días después o en tandas de cuántos días? Sí, digamos que lo que planteamos es que haya flexibilidad y que hay un acuerdo entre el trabajador y la, la empresa micro, pequeña, de tal manera que efectivamente hay muchos que han mencionado el que pudieran ser dos periodos de seis días, pero sin embargo hay algunos trabajadores que prefieren el poder ir adelantando algunos días de vacaciones, de dos en dos o de tres en tres y tomar inclusive seis, pero el poder tener esa flexibilidad les ayuda para su misma planeación del descanso de sus vacaciones. Por eso más que poner un esquema fijo de cuántos días tenga que ser de manera continua, lo importante es que se cumplan el número de días totales en el año y que simplemente se aplique con flexibilidad de acuerdo con las necesidades de cada trabajador y también de las necesidades de cada una de las empresas. Por supuesto. José, y platicanos pues del otro tema que pues siempre ocupa a la relación obrero patronal que es el salario mínimo cada que concluye un ejercicio, un año. Este, ¿cuál es digamos que el ambiente que se está dando en esta negociación? Sí, bueno, estamos justo en el mes del diálogo de la negociación. Tenemos un objetivo común que es llegar, llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, decir que de acuerdo con lo que nos dice el INEGI, que en una familia por medio hay cuatro personas de las cuales dos trabajan, que esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Lo que estamos analizando de manera conjunta, tanto con los sindicatos de los trabajadores, como con el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo, es el qué tanto, a qué velocidad se puede ir subiendo para que no genere informalidad. Algo de lo que hemos visto es que cuando sube demasiado rápido el salario mínimo, sobre todo en el caso de la micro y pequeña empresa, prefieren más bien contratar en la informalidad. Entonces, lo que queremos lograr es que aumente la formalidad y no lo contrario, desde luego también hay que tener cuidado con la parte de la inflación, sin embargo, es algo que ya hemos visto el que con los aumentos que se han ido dando se ha podido comprobar que no hay un efecto en el aumento de la inflación, sin embargo, es una variable que tenemos que revisar. Estamos en ese proceso, en ese diálogo, en este mes tendremos que llegar a una decisión, va a hacer una decisión consensada, tanto con los sindicatos de los trabajadores como con el gobierno, de tal manera que en conjunto lleguemos a ver cuál es la velocidad adecuada a la que vayamos subiendo el salario mínimo hasta que lleguemos eventualmente a esa línea del bienestar familiar. ¿En qué tiempo calculan ustedes que se pueda llegar a esa línea del bienestar? Bueno, estamos en el análisis de si pueda ser para el 2025 o el 2026, habíamos pensado originalmente que pudiera ser para el 2024, sin embargo, en las condiciones de alta inflación mundial, digamos que pudiera ser conveniente pensar que fuera en el 2026, ahora estamos analizando que fuera en el 2025, de tal manera que iremos ajustando los aumentos al salario mínimo para poder llegar, pues realmente ya es en pocos años para el 2024, 2025, 2026, estar ya en ese nivel de la línea del bienestar familiar. José, y de la parte patronal, ¿cuándo presentarían ya, digamos, que su planteamiento de incremento a los minisalarios? Sí, digamos que el planteamiento que hemos formulado es que en el caso de los salarios mínimos de la zona fronteriza norte ya rebasó la línea del bienestar familiar, por lo tanto, solo se requiere hacer un ajuste por inflación, lo mismo sucede con los salarios mínimos profesionales, no se trataría solamente en el caso del salario mínimo general, en donde un monto que recupera la inflación y que la proteja un poco alrededor del 9 por ciento, y luego un monto independiente de recuperación, que ahí es donde estamos haciendo ese análisis, que pudiera ser de unos seis puntos para llegar a un 15 por ciento, y aparte ese sería como el piso, ¿verdad?, de lo que estamos planteando, y estamos analizando qué tanto más podemos ir aumentando. Estamos precisamente en ese análisis, en ese diálogo, y es pues ya cuestión en estas semanas, porque este mismo mes tiene que quedar lista ya esta decisión. Tomando en cuenta también que, además del aumento del salario mínimo, se están aumentando las vacaciones también, con la aprobación de la ley de pensiones, acordamos que los empleadores aportemos un 8 por ciento adicional al fondo de pensiones para que haya una pensión digna, y que esto será 1 por ciento por año durante ocho años, que también entra en vigor en el 2023, de tal manera que sí son aumentos de costos que tenemos que cuidar, que esto no nos quite, no nos reste competitividad como país. Justo, eso es lo que te quiero preguntar, José Medina, las empresas van a perder competitividad frente a la absorción de estos costos, tanto el de duplicar los días de vacaciones como el de absorber pues este incremento en el salario mínimo, qué tanto les va a costar a las empresas. Sí, y adicionalmente absorber también el aumento en las aportaciones al fondo de pensiones, consideramos serio que es por justicia social que se tiene que dar, sin embargo, esto tiene que compensarse con un aumento de productividad, de otra manera, si no hay un aumento en la productividad, no lograremos mantener la competitividad, y ahí tenemos un buen camino que recorrer porque pues somos solo el 30 por ciento productivo con respecto a los países de la OCDE, tenemos demasiada burocracia, demasiados trámites, ahí el gobierno también tiene que apoyar en la disminución de todos los trámites y todas las normas que pareciera que en lugar de disminuirlas, cada semana van aumentando este número de normas, de regulaciones, que obviamente van haciendo más difícil la operación de las empresas y le van restando productividad, y es algo de lo que tenemos también que exigirle al gobierno que disminuya estos requisitos que lo que están haciendo es disminuir la productividad y con esto perder la competitividad. Si logramos el que disminuyan estos estas normas, estos procedimientos, estas burocracias y que logremos compensar con un aumento en la productividad, perfectamente las empresas podrán absorber este aumento de costos sin perder la competitividad, que como señalas es el tema fundamental, no podemos perder la oportunidad que tenemos de estar en la región más competitiva del mundo y por lo mismo hay esta, digamos, necesidad de inversión, ¿no? Pues José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, como siempre es un gusto platicar contigo, gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias, Darío Rogelio, muy buenas tardes, saludos a toda su audiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias.